cintia rodríguez celebra su baby shower que fue organizado por carlos el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hace unos días el cantante es carlos ribera sorprendió a su esposa y madre de su primer hijo león quien cintia rodríguez le al organizarle un espectacular baby shower las imágenes de este evento tan esperado tanto para la familia y amigos como para los fanáticos quienes estaban expectantes de cómo sería la organización y los detalles de este causaron mucho revuelo fue a través de las historias de instagram que algunos de los mejores amigas de la presentadora que compartieron fotografías y vídeos donde se le ve gozando a la esposa de carlos ribera linette puente que es una presentadora del programa de chismes ventaneando fue la que compartió un vídeo donde se le ve a cintia rodríguez perreando hasta abajo entre las invitadas destacaron laura y linette puente cristal silva vanessa claudio y anet goburo y además de otras famosas con la que le existe grande de la academia comparte gran amistad no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto